Hoy me dicen que te ven con él Y que no queda nada de lo que hubo entre tú y yo Y yo sé que no Pero dime mujer si él es tan hombre y te lo hace como te lo hacía yo Ay dime que no Y el cielo no es tan azul como yo te extraño Pero ni el mar es tan profundo como yo te extraño Tú te fuiste y fue una confusión, eso no fue un engaño Y yo te muro que a ti no te olvido que pasen los años Y yo voy a ser fuerte A Dios le pido suerte Para volver a verte siento que me muero y yo quiero tenerte Y yo voy a ser fuerte A Dios le pido suerte Para volver a verte siento que me muero y yo quiero tenerte Y es que yo no lo creo Que ya tú no volverás Yo sé que pa' la foto estoy feo Y que al tiempo no se le da pa' atrás Pero si no te ves No sé de mí qué será Pasa el tiempo y yo sigo sufriendo Preguntándome cómo estarás Pero dime si él te trata como yo Dime si te lo hace como lo hacía yo Dime la verdad yo no sé qué pasó Ven vamos a volver y olvídate de esto Y el cielo no es tan azul como yo te extraño Pero ni el mar es tan profundo como yo te extraño Tú te fuiste y fue una confusión Eso no fue un engaño Y yo te juro que a ti no te olvido que pasen los años Y yo voy a ser fuerte A Dios le pido suerte Para volver a verte siento que me muero y yo quiero tenerte Y yo voy a ser fuerte A Dios le pido suerte Para volver a verte siento que me muero y yo quiero tenerte Y a mí me da pa' eso Si me acuerdo de eso De como tú decías que te gustan mis besos Si yo era tu hombre qué pasó con eso Yo no lo merezco ya no aguanto el peso No Esta soledad que me vuelve loco Que me vuelve loco Ya tú no eres mía y te buscaste otro Te buscaste otro y yo Siento que me voy muriendo poco a poco Poco a poco muero yo Al saber que tú ya no extrañas a tu loco No, 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 no Y el cielo no es tan azul como yo te extraño No Pero ni el mar es tan profundo como yo te extraño Tú te fuiste y fue una confusión Esto no fue un engaño No, no Y yo te juro que a ti no te olvido aunque pasen los años Y yo voy a ser fuerte Yo voy a ser fuerte A Dios le pido suerte Adiós le pido suerte Para volver a verte Siento que me muero Yo quiero tenerte Y yo voy a ser fuerte Adiós le pido suerte Para volver a verte Siento que me muero Yo quiero tenerte Yo soy J.C. La Nebula El freco más romántico Hola bebé Big David Produciendo BNC Melosa Music Luigi el nigga DJ Corey Baby, Atención No te pasen los años Y yo voy a ser fuerte Adiós le pido suerte Adiós le pido suerte Para volver a verte Siento que me muero Yo quiero tenerte Y yo voy a ser fuerte Adiós le pido suerte Adiós le pido suerte